Bueno, paseando acá por el shopping nos encontramos con esta hermosura Tiene con 3 motorizaciones, diésel, nafta de 460, 500 y 707 caballos Miren lo que es esta locura Apocalipsis, 6x6, miren lo que es la pintura Miren la porosidad que tiene No se si nos llegan a ver Tiene con rodado 20 Y para enloquecerse Y para enloquecerse Tiene con rodado 20 lo que es esta cubierta aquí sale 150 mil dólares una locura total 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 ¡Suscríbete!